gente preparados para el broly ultra y alguna que otra sorpresilla yo digo sí yo digo sí pero mi cronocrystal no están ready círculo de oración para que el broly no salga mañana y salga la semana que viene por favor hola toshy me voy a subir un poco para que podáis leer le queda bien el pelo así a toshy la verdad yo creo que ha hecho un upgrade bastante guapo es que los mechones estos por aquí no le quedaban muy bien yo creo a mí toshy me cae bien tío le cae mucha culpa de cuando pasa algo así medio pocho en el juego pero en verdad es porque la cara visible sabes pero pero toshy yo creo que es buen pana este quizá no me cae también pero este es el curra el hablar en inglés ha mejorado bastante si vemos el primer vídeo que hable inglés muy bien kai muy bien no toshy es el main producer del juego no es sólo el representante pero obviamente el toshy tiene jefes lo de powerful opponent chavales yo creo que ha sido una me mola este tipo de celebraciones no me ha gustado el timing del broly la verdad creo que tendría que haber una semana más entre medio por si no me ha quedado claro pero bueno habéis sacado a alguien al mecha freezer o al otro o al goku black yo sigo sin mi rastro mecha freezer no powerful opponent choice battle vamos 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 se viene eh necesito de estas no le hago más de esto necesito de esto dame medallitas que son micro crystals hermano venga va super 17 farmeable chavales mira que guapo está eh está guapo eh está guapo eh el arte man ya veréis cuando lo pongan en las casillas estas en plan donde han puesto por todos los personajes que han ido saliendo en esta celebración se ve súper guapo un mega shaman run esto será un evento fierce de pelea así que eso significa que puedes ganar el poder de Z por jugando y cerrar misiones solo porque este es un evento exclusivo no significa que esto sea útil para poder ser útil en pvp, culp y datarike exacto está guapo está guapo está guapo perfecto contra saiyan vale muy bien vale muy bien también en la batalla de gt y la batalla de gt y la batalla de la batalla de la batalla de la batalla de su esponja de la batalla de su esponja en plan de este man está en el cartelito de Powerful ¡Full Power Battle! ¡Vamos! Me ha adelantado, pero esto no lo sabía, ¿eh? Nah, que dicen que se llevará bien con Omega Ultra, Martinator, sin más. Que sigan promocionando este modo de juego, tío. Después de la liada del aniversario, man. Cuando estás en la batalla, es generalmente una buena idea de salvar tu RISING RUSH Z hasta que el boss comienza a charlar su Ultra Burst. Sin embargo, la frecuencia de los all-out rushes ha sido ajustada, así que utilizalos unesparingamente para causar gran cantidad de daño. Si el boss sucesivamente agrega ese primer Ultra Burst, te estará en la vuelta para el resto de la batalla. Así que utiliza tu RISING RUSH Z, All-Out Rush, y Ultimate Arts para evitar eso de suceder. Si lo haces, las cosas serán mucho más fáciles. Vale, vale, vale. Si que sí, se ve más fácil. Be sure to hold these chips and try again if you've had trouble creating it in the past. Our next announcement is... ¡Ojo, eh! We're holding Legends Battle Royale, sagas y movies. We heard one just recently, but I think there are a lot of players who are new to it, so the tips for creating not this event is about. Of course, Legends Battle Royale is a special rules PvP event intended for high-level players. During the event, visit the Legends Battle Royale screen to get entry tickets to the game. You can then redeem the part to participate in Legends Battle Royale. Keep in mind that you can only participate during specific times throughout the event period. Be sure to check the times that work best for you beforehand. Yo, la verdad, que la última, el último Battle Royale, tío, lo jugué a las... todos, todos los puntos, todos los tickets, los jugué en el último batch de tiempo. Perdí solo dos, eh, bastante bien. Movies, characters. Just for reference, who would you use, Toshi? Me, personally, I would definitely want to use the newly released Legends Limited Final Form cooler. However, the new Metal cooler from this month's event would also be a good choice. There will also be some additional special rules, so be sure to check out the English news after the event begins to see what they are. We think it's a very hard to play with unique parties and rules. So we hope you or take part. Yes. There will also be some nice rewards for playing, so don't miss out. The next bit of info we have for you is... Hey, ¿lo cambian esto por fin o qué? Ultimate Equipment Collection Stage is coming your way. This time, we're adding equipment for characters that are both Tag, Powerful opponent, and Element Purple. Hostia, Purple in... Powerful opponent in Purple. No es una Broly Pur, ¿no, gente? Right. Be sure to check in-game after it's added for more details about its effects. That's it for the new updates today. But we've still got a bit more to review, right? Yes, there's still more. Earlier in this episode, we talked a bit about the Dragon Ball with Powerful opponent's campaign, but it's actually not over yet. Not over yet. You're saying there is another new character coming? I am indeed. To wrap up this campaign, we thought we'd go with something a little special. Check this out. Se viene, gente, a ver qué tal. Que el primer personaje de la campaña de Powerful opponent no entre en el Tag. Powerful opponent, tío. Yo es que a mí me deja... Me deshidrata, gente. Mira, movimientos de Super 17 nos ponen un poquito y tal. Está guapo esto, ¿eh? Mamadísimo el man, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Y la intro está muy guapa también, ¿eh? Pero bueno, luego lo demás pues es Broly, ¿no? Classic Broly. Chilenita por aquí, ¡pam! Te meto con el pecho. Qué guapo el cover, tío. Y yo este ataque personalmente no me acuerdo en la serie, ¿eh? En la película, en plan el ataque este del pecho, tío, no me acuerdo. Está guapo, ¿eh? Está muy guapo el Broly, ¿eh? Y el Super 17 es lo que os decía, que aquí está guapísimo, man. Es increíble, es un personaje ese. Pepinazo, ¿no, gente? ¡Final character! Broly Messi. Bueno, Messi no es de chilena, ¿no? ¡Pepinazo, pepinazo! ¡Pepinazo, pepinazo! Chilena de la porta, yes. ¡Ojo! Un poquito de gameplay, ¿no? A ver qué hace. Esta pantalla, tío, la tienen que arreglar. De cuando entras al juego. ¡Qué guapo, manín! Está muy guapo, man. La intro está espectacular, ¿eh? Covered Strike. ¡Uy, está en inglés! Se me hace como súper raro Broly hablando, tío. Está guapo el mapa, ¿eh, chavales? Está guapo el Broly, man. Y ahora, para las habilidades de la primera vez a la muerte, ¿no? Ultimate a... ¡Hostias! 3% de Ultimate en Awaken Art Damage Inflict. Bueno, no, no, tiempo a leer nada, ¿eh? Vale, Unique Out, tal, 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 tal. Y se resetea a cero, ¿eh? Cuidado. Va a estar chetado, man. Reduce el esquivar del enemigo a cero, tío. El Ki a 30, madre de Dios. ¡Qué basto! Bueno, equipamiento de defensa a muerte a este man, ¿eh? A este man, chavales, por mucho que os tiente el meterle full daño, full defensa, porque hay que pillar golpes. Pepe y Nardo, la verdad. Hay que levantar a esa gente y aplaudir, porque la verdad es que está muy guapo, ¿eh? ¡El problema! Sale mañana. Fullen salió hace dos semanas. Goodbye, everyone. Bye. Bye. Pepinazo. Pepinazo, la verdad. Pepinazo. Buen bicho el Broly, ¿eh? Buen, buen, buen bicho el Broly. Vamos a verlo ahora en japonés y tal. Los que estéis en casa, gente, un link de suscripción, esas cosas. Chao, chao. Bye.